CONSENTIDOS ¡Eso! ¡Lame, lo baila, tu hijo! ¡Sinoma! ¡Cole, cole, cole, cobradistes! ¡Adóntate los novios! ¡Y los santas canciones, mi hija! y así volvamos báilame, báilame y uno con la izquierda o con la mano o sea, o sea y la familia Escobar lo baila así así mami tira, tira y así volvamos y así volvamos y bailando rico y así volvamos y así volvamos y así volvamos y así volvamos Consentidos 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 Un minuto.